Recientemente ocurrió un derrumbe en el kilómetro 24 de la CA1 Occidente. Luego de grandes esfuerzos para atender esta emergencia, el paso fue liberado completamente. Gracias al estado de calamidad aprobado por el Congreso de la República, hemos iniciado los trabajos para prevenir futuros incidentes, los cuales iniciaron con la excavación de material no clasificado para estabilizar y disminuir el peso de la corona del talón. También realizaremos la construcción de contracunetas de concreto hidráulico en la corona del talón y al pie de la primera verma, para evacuar la lluvia proveniente del talón. Actualmente se realizará la perforación y colocación de anclajes pasivos, con una longitud de 12 metros, sobre el material de protección tipo sonyielding, el cual funciona como manto contra la erosión. Posteriormente se procederá a estabilizar mediante recubrimiento de concreto y anclajes activos de diferentes dimensiones para proveer una protección íntegra y efectiva del área. El año de los logros.